Vía Crucis, Ana Catalina Emmerich, decimocuarta estación, Jesús metido en el sepulcro. Los hombres pusieron el sagrado cuerpo sobre unas parigüelas de cuero tapadas con un cobertor oscuro. Nicodemus y José llevaban sobre sus hombros los palos de delante y Abenadar y Juan los de atrás. Enseguida venían la Virgen, Magdalena y María Cleofás. Después las mujeres que habían estado sentadas a cierta distancia, Verónica, Juana Chusa, María, madre de Marcos, Salomé, mujer de Cebedeo, María Salomé, Salomé de Jerusalén, Susana y Ana, sobrina de San José, Casio y los soldados cerraban la marcha. Se detuvieron a la entrada del jardín de José que abrieron arrancando algunos palos que sirvieron después de palancas para llevar a la gruta la piedra que debía tapar el sepulcro. Cuando llegaron a la peña levantaron el santo cuerpo sobre una tabla larga cubierta de una sábana. Las santas mujeres se sentaron enfrente de la entrada. Los cuatro hombres introdujeron el cuerpo del Señor, llenaron de aromas una parte del sepulcro, extendieron una sábana sobre la cual pusieron el cuerpo y salieron. Entonces entró la virgen, se sentó al lado de la cabeza y se bajó llorando sobre el cuerpo de su hijo. Cuando salió de la gruta, Magdalena entró y besó llorando los pies sagrados de Jesús. Pero habiéndole dicho los hombres que debían cerrar el sepulcro, se volvió con las otras mujeres. Pusieron la tabla de color oscuro y cerraron la puerta. Todos volvieron a la ciudad. José y Nicodemus encontraron en Jerusalén a Pedro, a Santiago el Mayor y a Santiago el Menor. Vi después a la Virgen Santísima y a sus compañeras entrar en el cenáculo. A Benadar fue también introducido y poco a poco la mayor parte de los apóstoles y de los discípulos se reunieron en él. Tomaron algún alimento y pasaron todavía unos momentos reunidos llorando y contando lo que habían visto. Los hombres cambiaron de vestido y los vi después debajo de una lámpara orar. Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!